Este año apareció esta propuesta que vos haces referencia, el operador Caluem, que son unos chicos de Yacanto, que allí en su localidad ellos tienen montado esta misma estructura, han venido a sentarse aquí al Maforte, más precisamente en el río, con actividades como tirolesa, que sería como la frutillita del postre, pero también hay actividades de arquería, cerbatana, rapel, kayaks y zap, que son estas tablas nuevas donde vas parado remando. Estas dos últimas, kayak y zap, son las que dependen de cómo esté el río, con la crecida y demás, para que puedan estar habilitadas. Los paseos de los senderos que tiene la costa del lago Piedras Moras, sin duda es una opción natural que el turismo que viene de otros lugares lo acepta. Exactamente, es como está muy de moda ahora el training, el running, bueno, nosotros tenemos nuestra geografía tan hermosa para poder recorrer el Piedras Moras y haciendo un poco también uso de esta fama que ha adquirido la vuelta al dique Piedras Moras, se han definido cuatro senderos, los mismos están señalizados en señalética y carteles que están emplazados al lado del centro de información turística, son de bajo riesgo, puede hacerlo cualquiera, y bueno, están perfectamente georreferenciados, la gente puede ir, copiar, digamos, en su celular, digamos, georreferenciarlo para que el GPS los vaya guiando, pero si no, cuando uno ve el mapa, absolutamente lo distingue y se lo puede aprender. Las bicis también, como una propuesta que ha tenido Almafuerte en un principio, una manera de reciclar y en otro aspecto también poner la disposición del turismo en este sentido. Exactamente, el programa Voy en Bici que también está funcionando muy bien, de hecho no solo por turistas sino también por locales, bueno, lo que nos ha hecho que a partir de febrero tengamos que, digamos, agrandar la flota de bicicletas por la alta demanda. Bien, en este sentido, las muraleadas que han tenido su auge allá en el mes de noviembre, diciembre con estas propuestas y que todavía continúan, tal es así, el ejemplo del centro cultural en estos días. Exactamente, la muraleadas ha sido, creo que una de las acciones que hemos podido, ha sido una hermosa comunión entre turismo y cultura, en este caso específico, Luciana Menichetti que está a cargo de Arte Urbano, en su momento nos quedaron de regalo aquí para toda la ciudadanía 27 murales, luego vinieron otros artistas a completar algunos otros sectores que nos habían quedado descubiertos, como el lago, y este fin de semana pasado último recibimos nuevamente a chicos de Mendoza, que hicieron un taller participativo allí en el centro cultural donde quedó de regalo el mural de toda una pared lateral, a su vez también un mural en el río Talamuchita, en el sector del restaurante, y se completó los galpones que están detrás del museo, en el paseo del ferrocarril, quedó un galpón absolutamente muraleado. Muy bien, ¿cómo se va posicionando en este sentido, Almafuerte? ¿Cuál es la visión de usted y los locales, más allá de lo que la prensa de la provincia de Córdoba va mostrando permanentemente en distintos medios? Mira, sin duda que esto que analizábamos tiempo anterior, con esto de la nueva traza de la autovía, que por ahí nos implicaban algunas incógnitas, bueno, realmente se da lo que pensábamos, no hay, digamos, mayor amenaza que uno pueda tomarla como una fortaleza, y esto ha sucedido con esta nueva traza, donde nos permite que, bueno, personas de, turistas de Córdoba tengan un acceso sumamente rápido y seguro hacia nuestra ciudad, la autovía Río Tercero, Almafuerte, si bien aún está en obra, lo cual no hace por ahí la accesibilidad muy cómoda, pero bueno, sin duda que la conectividad, la mayor conectividad hace que el turista llegue, digamos, la afluencia se mantiene exactamente igual que el año pasado, o sea, estamos siempre casi al tope del 100% de ocupabilidad de plazas. Creo que Almafuerte ya empieza a estar en la agenda de destinos turísticos de la provincia, y eso también nos lo marca desde el mismo gobierno provincial.